Les decimos que el día lunes, próximo pasado, a las 9.32, personal de motoristas del Comando Radioeléctrico entrevistan en calle Nyorquínco y Lago Loloque de Plaza Huínculo a una ciudadana de 47 años de edad que nos hace saber que en momentos antes un sujeto le arrebató una billetera tipo monedero con 5.000 pesos en efectivo y documentación varia. Allí el personal policial, luego de recibir las características aportadas por la víctima logran demorar en cercanías del lugar a un menor de 16 años de edad quien reunía todas estas características como así también, lógicamente, las vestimentas que portaba el mismo. Luego de los trámites de rigor, esta persona, este menor fue restituido a su progenitora no se encontró en su poder ninguno de estos elementos que hubieran sido denunciados como sustraído pero es posible de que al ver la presencia policial los vaya arrojado en algún lugar. ¿Qué conocido del ambiente? Este muchacho no. Gracias. Gracias.